Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El gobierno de Ortega declaró el 19 de abril de cada año Día Nacional del Deportista Nicaragüense en reconocimiento al tres veces campeón mundial de boxeo Alexis Arguello. Esa fue la primera maniobra de la dictadura de Nicaragua por intentar borrar de la memoria de la ciudadanía los crímenes cometidos por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo a partir de las protestas sociales de abril del 2018. Un decreto presidencial publicado el 6 de enero de 2021, a menos de tres años del estallido social ordenaba que cada 19 de abril se celebrara el Día del Deportista Nicaragüense, una fecha que coincide con las primeras víctimas mortales en las manifestaciones de hace seis años. Dijeron que esa celebración por el Día del Deportista era en memoria del tricampeón mundial de boxeo y máxima gloria nicaragüense Alexis Arguello. Alexis, el mismo que apareció suicidado y que sus hijos han denunciado que en realidad fue asesinado por el FSLN justo antes que el tricampeón cumpliera su amenaza de renunciar al cargo de alcalde de Managua porque lo habían reducido a un puesto decorativo y le habían entregado desde ese entonces todos los poderes a Fidel Moreno. Pero volvamos al intento del sandinismo por borrar de la memoria nacional las efemérides de abril. La tiranía ha desplegado todos los esfuerzos para que se olvide la violencia y los crímenes ejecutados por policías y paramilitares. Saben que ese episodio en la historia reciente del país los tiene como parias internacionales y que las consecuencias del empleo de la Fuerza Bruta desatada contra la población les sigue pesando. En ese año y los subsiguientes lanzaron a su batería de medios oficialistas para procurar darle un golpe de realidad a su decreto a través de la propaganda y montaron competencias deportivas a lo largo y ancho del país usando los recursos del estado para simular una realidad ficticia. Como hija de Alexis Arguello repudio totalmente la creación de esta ley porque no se puede fomentar el deporte en los barrios y en las localidades cuando en la calle corre la sangre de mi padre. En la dictadura de Daniel Ortega aún no nos ha permitido que el asesinato de mi padre se esclarezca. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno de Ortega siga manipulando y ensuciando el nombre de mi padre, el nombre de Alexis Arguello? La estrategia fracasó de plano. Año con año, los titulares y reportajes de medios independientes y la prensa internacional recuerdan la masacre de abril, esa que dejó 355 asesinatos que aún están impunes. El Día del Deportista ni siquiera causó una media sombra ante la matanza de 2018, pero la dictadura sigue empecinada en borrar del recuerdo nacional aquellas fechas que también pusieron contra las cuerdas al régimen. El 16 de abril de 2023, Ortega y Murillo mandaron a los diputados que le obedecen sin chistar a aprobar otra ley. Esta vez era para decretar el 19 de abril, el mismo que habían dicho que era el Día del Deportista, ahora como el Día Nacional de la Paz. Un año después, el régimen vuelve a aceptar su segundo fracaso. El supuesto Día de la Paz no logra arrancar de la memoria los recuerdos de la masacre. Entonces Ortega y Murillo van por un tercer intento. Volvieron a manosear a sus diputados sumisos para que les aprobaran no un día, sino todo el mes de abril como el mes de la paz. Un día después de la simulación de votación en el plenario con la que se aprobó la ley 1197, el régimen se apresuró a su publicación en la Gaceta este martes. Nuestra lucha victoriosa por la paz, la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional. Nosotros, a lo largo de nuestra historia, hemos sido y somos heroicos defensores de nuestra soberanía, de nuestros derechos y del patrimonio incomparable, patrimonio de vida en paz y esperanza. Esa paz y esperanza que pregona Murillo en sus monólogos solo forma parte de su discurso vacío para establecer un control total del país después de las protestas sociales. Su receta ha consistido en muerte, acoso, asedio, represión, cárcel, migración, exilio, desnacionalización y desconocimiento de los organismos internacionales que denuncian la deshumanización de la dictadura contra el pueblo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega y Murillo y sus intentos desesperados por borrar de la memoria colectiva los crímenes de abril del 2018. En esta edición, Marlin Balmaceda nos trae las reacciones de las víctimas directas de la masacre de abril. Daniel Ortega y Rosario Murillo alucinan con borrar de un solo manotazo la historia reciente de Nicaragua, en particular los hechos violentos desencadenados en abril de 2018, cuando explotaron unas protestas sociales que el régimen quiso apagar a punta de plomo y cárcel. Amparado en sus policías, paramilitares, turbas de la juventud sandinista y miembros del ejército camuflados, el estado mandó a matar a cualquier persona que se le sublevara. No quería a nadie en las calles, que cuestionara su deriva autoritaria y que no se sometiera a sus designios. Aquí no había población de monimbo, eran delincuentes armados de todas partes, hasta extranjeros. Aquí estaban las maras. Después de esa masacre, que manchó de sangre y llenó de luto al país entero, la dictadura hasta hace el ridículo para ocultar sus crímenes. Y bajo esa lógica, en su más reciente intento por vender normalidad y mostrarse como un amante y defensor de la paz, declaró a abril como mes de la paz. Vivir con esperanza, vivir trabajando, vivir alrededor del bien común, alrededor de los valores de familia y comunidad. Vivir avanzando, vivir prosperando, vivir en amor fraternal como manda Cristo Jesús. Detrás de ese discurso de la boca para afuera, vacío, se esconde una realidad en la que prevalece el aplastamiento a los derechos humanos y el interés por apagar una constante demanda de justicia. El Ejecutivo quiere aplicar un borrón y cuenta nueva a los crímenes cometidos bajo su mandato. Con respecto a la ley que acaba de aprobar el gobierno de la dictadura sandinista, sabemos que ellos año con año van a tratar de promulgar alguna nueva ley tratando de borrar la memoria de parte de los nicaragüenses. Pero eso no se va a borrar porque ellos, esa rebelión de abril del 2000 desenmascara a la dictadura como la dictadura más cruel, sangrienta y dinástica, apoyada por el ejército y apoyada por la policía. No podrán borrar la memoria de que Nicaragua, el pueblo de Nicaragua, quiere justicia, libertad y democracia. No vivir en una dictadura. Entonces ellos han monopolizado todos los poderes para tratar de borrar la memoria. La memoria no se va a borrar porque existen víctimas directas. Más de 355 personas asesinadas y que no podrán ser olvidadas. Es Josefa Mesa, mamá de Jonathan Morazán Mesa, que en el 30 de mayo de 2018 recibió un disparo que dos días después pondría fin a su vida. El joven, en ese entonces de 21 años, se unió a la gran marcha organizada en el Día de las Madres en solidaridad con aquellas mujeres que en los dos meses anteriores habían perdido a sus hijos por las balas de la policía y los paramilitares andinistas. Para mí, mi hijo todavía lo llevo en el corazón y para mí este asesinato es como que si lo hubiesen cometido en día de ayer. En mi caso, mi hijo y yo no vamos a estar felices y tranquilos hasta que haya policía. El estudiante esa tarde recibió un certero balazo en la cabeza, disparado por francotiradores que usaron el Estadio Nacional de Béisbol como su fortaleza para asesinar. Hoy, la madre de una de las víctimas mortales de la tiranía nicaragüense le dice a los responsables del crimen de su hijo, que ellas seguirán siendo su pesadía, pese a sus intentos por ocultar el pasado. Con estos intentos, ellos lo que proclaman más es que el pueblo recuerde todo lo que hizo a partir de abril 2018 con las protestas de los señores del INSS. Todo eso que ha venido en deterioro de cada uno de nosotros, de los nicaragüenses, y cada vez están más hundidos, ellos están más aislados y en su desesperación por tratar de borrar ese 19 de abril. Que tanto les perturba y no los deja dormir porque saben que a partir de ahí ellos se dieron a conocer como asesinos del pueblo. A partir de ese entonces, ellos no podrán estar tranquilos y seguirán promulgando las leyes que quieran. La represión iniciada en abril de 2018 llevó a que unas 2.000 personas fueran encarceladas de forma injusta. Una represalia política. En prisión, aún hay más de un centenar de ciudadanos bajo delitos inventados. Esa realidad, los Ortega Murillo pretenden desaparecerla. Así lo resaltan los activistas políticos Enrique Martínez y Luis Blandón. Los reiterados intentos de la dictadura de cambiar la connotación del mes de abril es una maniobra cínica, en este caso ahora lo trata de nominar mes de la paz, para manipular la memoria histórica y silenciar las voces críticas. Ortega pretende imponer una narrativa oficial que niega la represión y la violencia que su régimen ha ejercido contra el pueblo nicaragüense. Denunciar este tipo de actos y recordar lo que verdaderamente ocurrió en abril y señalar que abril es un mes de dolor, luto, represión para las víctimas, que aún prevalecen presos políticos secuestrados y que ha sido parte de lo que ha vivido desde lo que se desencadenó desde ese abril del 2018. Ortega sabe que no puede borrar la memoria de abril porque el pueblo es la que impulsa esa misma memoria. Es un intento de la dictadura de los Ortega Murillo de desmoralizar la resistencia ciudadana, pero no lo han logrado a pesar de la represión y tener el control de la policía y el ejército. Ha sido todo lo contrario. Abril es un mes donde la esperanza toma fuerza y motiva a elevar las voces en todo el mundo contra la injusticia y la tiranía. Donde hay un nicaragüense se continúa resistiendo. Desde el retorno de Ortega al gobierno en el 2007, el sandinismo apostó por socavar todas las instituciones y desmantelar lo poco de democracia que se había logrado en los tres gobiernos anteriores. Sin embargo, Ortega simulaba que había elecciones y libertades, pero en el 2018 se le cayó la careta. La dictadura pasó a reprimir sin ninguna vergüenza y de manera abierta y pública. Y si eso requería matar a la población desarmada que se movilizaba, tampoco tenía problemas. Lo hizo a vista y paciencia del mundo entero. Y todos aquellos, los que han querido arrebatar ese derecho irrenunciable del pueblo nicaragüense han salido mal, no pudieron ni podrán. Al volver, más datos sobre la manipulación de los Ortega Murillo, que la única paz que promueven es la paz de los cementerios. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. El matrimonio en el poder ha desatado una de las peores matanzas en tiempos de paz en su plan por aferrarse al poder. Mesa, quien forma parte de la Asociación Madres de Abril y Martínez, vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, asumen la ley de abril mes de la paz como una manipulación y una burla al dolor de las familias que persisten en su denuncia contra la dictadura nicaragüense por crímenes de lesa humanidad. La historia no se puede borrar con leyes y decretos. La realidad es esa y habemos la mayoría de los nicaragüenses que estamos viviendo, algunos en el exilio, algo todo dentro, pero callados porque no pueden hablar ni decir nada porque prácticamente están en una gran cárcel. Está en la memoria y en los coraciones de cada uno de los nicaragüenses. Ese 19 de abril no podrá ser borrado por decretos ni por leyes. Ese 19 de abril está en cada uno de los corazones de la población, de cada uno de nosotros que fuimos víctimas directas y de cada uno de los ciudadanos y de la comunidad internacional, sobre todo porque se dieron a conocer lo que somos. Sí es importante no dejarse engañar por este tipo de propaganda. El pueblo nicaragüense no necesita un mes de la paz impuesto por una dictadura. Lo que necesita es un verdadero cambio hacia la democracia, justicia y libertad. Y es por ello que hoy continuamos alzando la voz y que la memoria de abril y todo lo que representa esa esencia de cambio siga viva en el pueblo de Nicaragua que resiste a su manera en el interior y exterior del país. La mayor parte de las víctimas mortales en el contexto de las protestas corresponde a jóvenes que recibieron disparos en la cabeza, el tórax o el cuello, de esos disparos que iban directos a matar y con la puntería de matones entrenados por el Estado. Y eso no se olvida. No hay tal día del deporte, ni día de la paz, ni mes de la paz, que pueda borrar el horror que ha impuesto el sandinismo y tampoco podrá callar el grito de libertad y justicia para que los Ortega Murillo y sus cómplices paguen por esos crímenes. Disparos con una trayectoria directa a la cabeza, al cuello y la zona toráxica, precisamente intencionado para disparar a matar. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.